bienvenidos a cubo magazine podcast hola y bienvenidos a un nuevo episodio de cubo noticias bueno hoy es martes 1 de diciembre y vamos a comenzar con las noticias que nos ha deparado este martes la verdad que tenemos algunas no muchas pero algunas interesantes por ejemplo no sólo rol nos habla de su juego feminins vale un juego bueno que se lanzó ya hace un tiempo creo recordar no recuerdo exactamente en qué fecha pero es cierto que es un juego que ahora mismo bueno están promocionando y que ya podéis comprar lo podéis comprar en formato físico o en formato digital el juego bueno aquí en esta entrada nos van a hablar un poquito de explorar este mundo de feminins de qué tipos de juegos podemos encontrar feminins es un es un libro es una antología de juegos escrito por feministas de 11 países diferentes y que nos va a ofrecer un montón de juegos que son 34 34 nano juegos vale en la que bueno nos van a ofrecer en breves aproximaciones a diversas cuestiones de géneros muy contemporáneas vale la mayoría de estos juegos son juegos para jugar de 3 a 5 participantes con material sencillo o con ningún material y una horita de tiempo como mucho para jugar a cada uno de estos nano juegos y en esta entrada vamos a hablar porque lo hay de distintos tipos vale de dinámica de grupos con facilitadores es decir un director de juego por decir una manera también las hay sin facilitadores vale en las que bueno no hay director sino que entre todos hacemos las funciones de hay algunos que tienen preparación de juego hay otros que no que directamente ponerte y empezar a jugar porque tenéis un poquito de cosas incluso también que tras la partida pues haya una apuesta en común pues hablando un poquito de las cosas ahora que es una iniciativa bastante curiosa vale de todos es sabido que el mundo del juego de rol se ha utilizado mucho en psicología incluso en teatro para pues para gestionar pues distintos tipos de situaciones emociones a comprender y bueno pues esto es una forma más la verdad que nos alegramos con editorial como no solo rol pues esté haciendo este este tipo de historias continuamos con consola y tablero que nos habla del juego nacum que ha iniciado su campaña de financiación en ver camin valena con es un juego de tintín lo tengo por aquí de carlos vietma e ilustrado por pablo izquierda vale juego de dos a cuatro jugadores entre cuatro veinte y cuarenta y cinco minutos y a partir de trece años bueno el juego como digo ya está en que starter necesita para hacerse realidad cuatro mil euros y podéis encontrar el juego durante la campaña por veintidós euros veinte euros y corréis que todavía está ese ese esa recompensa pero pero tiene tiempo limitado el juego como tal nos va a meter en en el en la ambientación de ser una una civilización maya vale y que vamos a ser líderes de clan donde vamos a cosechar cazar y explorar nuevos territorios donde vamos a disputar disputar con el resto de jugadores el favor de los dioses y este tipo de cosas tras un jueguecito curioso en cuanto a diseño gráfico está bastante bastante cuidado y bueno pues lo tenéis en ver camis y que si queréis pues ya sabéis que podéis participar en él el club del dado nos habla de un nuevo juego de fel que se llama cocco peli un juego que saca queen games donde bueno pues nos volvemos a encontrar al juego de fel en un fel para con juego de carta un fel distinto no es el típico fel de ensalada de puntos que nos tiene acostumbrados sino que nos encontramos ante un fel algo distinto en donde cada jugador va a tener un tablero y con espacios de para cuatro ceremonias vale en el juego en estos espacios de un tablero más otros espacios de los vecinos izquierdo derecho vamos a tener un total de ocho espacios distintos vale y nosotros vamos a ir robando carteles vamos a ir poniendo en este tipo de espacios y con eso vamos a ir jugando el juego cartas que jugamos sólo para nosotros cartas que jugamos con el compañero de izquierda o el compañero de la derecha bueno y con eso vamos a tener este juego siendo de fel la verdad que me gusta encontrar al fel que hace otras cosas distintas a juegos que nos tienes muy acostumbrados que oye que le gusta mucha gente pero también es bueno de vez en cuando esa o volver al inicio con juegos muy distintos o que ahora vuelva a hacer juegos distintos a lo que nos tiene mayormente acostumbrado últimamente jugamos todos nos habla nos habla del juego del juego pero nos habla de la movida vamos a decirlo así movidita vale movidita legal que hay entre gales for nines y wizard of the coa bueno al parecer el forna y wizard of the coa llevan un tiempo con problemas vale al parecer en el mes de mayo de este 2020 wizard of the coa le comunicó la intención de revocar el contrato a final de este mismo año este 2020 a cosa a la que gale for nines se negó puesto que tenía un contrato firmado hasta final de 2021 vale no llegaron a un acuerdo de modificación de ese contrato por lo tanto la fecha de 2021 se tenía que mantener pero wizard of the coa dejó de aprobar los proyectos que tenía en marcha para gale for nines haciendo que ya no pudiera publicar porque necesitaba el visto bueno de wizard of the coa vale entonces wizard of the coa en la práctica ha suprimido el contrato al no darle esos permisos entonces bueno pues aquí hay una pequeña demanda a la que wizard of the coa se defiende diciendo que bueno que había juegos de gale for nines que han publicado otras editoriales y que se no estaban en el acuerdo bueno ya empieza la guerra entre ellos bueno la verdad es que wizard of the coa últimamente tiene guerra con más de uno entre ellos con los padres por ejemplo de las saga de libros de la dragon lands y entre entre otras mucha gente que está teniendo problemillas y vamos a terminar hoy con una entrada que nos hace michigip dentro de sus recopilatorios bastante buenos que son las novedades en español para este mes de diciembre vale él como siempre va a agrupar los juegos en juegos que le llaman la atención vale en juegos que son deseados y que son compras seguras vale y yo creo que ya está que nada más que en esos dos en esos dos tipos de 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 listados vale entonces los juegos que son que llaman la atención y los juegos que son compras seguras vale también dice por cierto que que le ha llamado la atención que se hayan publicado en este en este 2020 pues en este diciembre finales de noviembre de este 2020 juegos como el el blowball la nueva edición en la nueva la segunda temporada esta vez de block ball o el aristella de para varios jugadores vale para estar cuatro jugadores vale y que dice que hablará mucho de eso y que incluso también aquí va a repetir algunos juegos que debería llegar noviembre pero prácticamente están llegando diciembre como son mariposas o raid for the galaxy vale o reimpresiones interesantes como son espiria island el hanamikoji el gizmos en los más de los gatos el down of the sea o el cthulhu desmayday bueno pues vámonos ya con la parte de juegos que le llaman la atención entre ellos el juego space base más expansiones este juego lo publica maldito games es un juego de dados vale principalmente de dados jueguecito de digamos un euro medio ligero medio y el juego viene con muchas expansiones vale este juego viene de la editorial a eje y bueno la verdad que juego viene precedido de ya de creo que son tres o cuatro expansiones las que traía y creo que maldito las trae todas directamente sabes lo podéis comprar directamente con cada con las expansiones vale en el juego lo que nosotros vamos a hacer es adquirir naves para tu base espacial en cada turno aunque no sea tuya más recompensa de lo que hagan los dados de los otros jugadores pues como en otros muchos juegos donde hay lanzamiento de dados otro de los juegos que llega en este caso por arrakis game es el juego wave length wave length es un party de de apuestas y adivinanzas así con estas imágenes así vamos a decir muy setentera más o menos de esto de de telequinesia este tipo de cosas así en seis manes muy coloridas no pues ese juego más llevamos un tiempo también aquí en el podcast hablando de que iba a llegar bueno pues ya ha llegado es un juego de dos a doce jugadores entre 30 y 45 minutos como digo lo saca ruggies games y los autores son alex hague justin piker y wolf and wars o fan bars aunque ese autor de juegos muy conocidos como entre ellos el juego de main si no recuerdo mal más juegos por aquí por aquí por aquí sumatra bueno sumatra juego de reinicia que ha publicado de vivir que que wolf and wars por cierto si es el de main y el del óptimo vale para que nos quede claro es sumatra el juego de ludonova o de rines nicias publicado por ludo novas el nuevo juego de rines nicias que el ludo no va publica parece que va a juego de nicias por año y estamos ante un familiar movimiento punto a punto una especie como de sex collection donde bueno supuestamente vamos a ser exploradores quienes vamos a ir desplazando por una isla mientras vamos explorando y encontrando información útil bueno a través de losetas y de cosas vales un juego de corte ligero familiar vale y la verdad es que es un título bastante potente el diseño gráfico del juego la ilustración de portada es muy muy chula y como hablamos con david que tenemos él en el podcast de conexión ludica hablamos con david nos contó un poquito que el autor la autora de la portada es una tatuadora bastante curioso otro de los juegos que llega es castle rampas juego de matías kramer que estuvimos hablando aquí también ayer de el tower defense en el que los tower defend para dos jugadores en el que los jugadores van a ser defensores y atacantes a la vez también llega el juego de day days desembarco de normandía pero en versión dados un juego bastante chulo es una esto es una reimpresión que se hizo que trae ahora maldito games y un juego muy chulo que puede jugar en varios jugadores o en solitario pero he jugado personalmente en solitario y es un juego bastante duro y bastante divertido el ir subiendo por la costa por la playa el desembarco y moviéndote con los lados muy 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 chulo cerveceros juego de looping games que llegará sobre el 10 de diciembre bueno pues aquí es un juego en el que vamos a tener que gestionar una cervecera artesanal intentando tener los mejores ingredientes el mejor equipamiento saber fermentar la mejor ipa tener suficiente levadura añadir lúpulo o ver si queremos añadir algo de café bueno puesto esto en este juego de ben rosette de dos a cuatro jugadores y 30 minutos otro de los juegos de looping games es viaje al centro de la tierra un roll and write de alberto millán es de uno a 50 jugadores flipa tiempo 20 minutos vale y dicen exactamente que no es un roll and write sino un flip and write bueno es supongo que es porque es cartas en vez de dados pero bueno en el que vamos a ir trazando las rutas para hacer ese viaje al centro de la tierra y meternos en la novela de julio verne la noche de los muertos vivientes zombicide también venimos hablando de un tiempo culminos no consiguió la licencia para llevar el juego zombicide a lo que fue la película de la noche de los muertos vivientes uniendo un poco cambiando un poco las mecánicas del propio zombicide para ajustarlo un poco más a lo que es la película bueno y aquí en español pues llega por parte de edge entertainment de 1 a 6 jugadores a partir de 14 años autores son rafael gitón jen batiz lulien y nicolas raoul vale bueno ya sabéis un juego de zombies básicamente renature juego de michael kisling wolf al kramer que sacó capstone games y que trae en español ediciones más que oca entre 45 y 60 minutos de duración y de dos a cuatro jugadores una especie de dominó vitaminado la mecánica principal de dominó vamos a ir creando con una especie de jardín pues poniendo además alrededor los otros tipos de adornos y de cosas vale almuerzo jurásico un juego de bruno catalán que saca maldito games es un poco familiar con tablero modular con movimiento en cuadrícula estos dinosaurios lógicamente en juego es para dos jugadores y que tiene una duración de unos 15 minutos vale otro de los juegos que además sigue la misma línea del anterior es el caza mosquitos valen seguido la misma línea porque son vienen de la misma editorial madre con portadas similares en cuanto a tipo de diseño gráfico ambos son dos juegos familiares de dos jugadores cortitos de 20 minutos también está bruno catalán aunque aquí viene acompañado de andrea manini y lo saca también maldito games y llegará el 17 de diciembre en este caso es un juego táctico en el que vamos a tener un tablero de una cuadrícula de 4x4 y bueno pues tenemos pila de tres marcadores de mosquitos colocadas en nueve intersecciones internas de la cuadrícula vale y bueno pues este es el dice dice guimishi que es el hermano mayor de la serie merienda y almuerzo jurásico pues eso a navi qué bonito espectáculo este es el una nueva edición del juego a navi de que lo traje lo trae es modé o navi de antaubaza en este caso también acompañado de gerard guerless en el que bueno pues nos van a traer como una especie de expansiones vale tiene tres tres nuevas expansiones pequeñitas que trae el juego y un nuevo diseño de las cartas pero vamos siguiendo el mismo juego cooperativo con información incompleta y dar pistas sin ver las cartas que tenemos en la mano también va a llegar la expansión del juego wispán oceanía bueno esto es para los amantes de este juego ya sabéis que aquí lo tenemos tenemos un nuevo tipo de alimento y bueno hay una cosita más nuevas cartas alguna nueva mecánica y lógicamente muchos nuevos tipos de pájaros también lo trae maldito games en español otro juego más es el coco más locos este cuando estuvimos hablando con con ánamos de maldito games en el especial lanzamiento nos estuvo contando que este juego es un pack que trae el juego base más la expansión vale bueno de 2 a 4 jugadores 20 minutitos llegará el 23 de diciembre es un juego creado por walter schneider vale bueno pues esto como digo si tienes en la copia del coco loco original esta caja te permite jugar partidas de hasta 8 jugadores vale por eso digo es como el juego más la ampliazón otro juego que llega en este caso por cacahuete games una editorial nueva es el juego poulet poulet vale que saldrá también durante el mes de diciembre es un juego de 2 a 8 jugadores y 20 minutitos y esto es que al parecer en el festival de cans hay un estreno de una película pues se ha convertido en un drama porque la película se ha abierto lo que es el rollo película se ha abierto y tenemos que reorganizarla y mezclamos a mezclar los rollos tenemos que reorganizarla a través de cartas reorganizar esa historia más o menos también nos llega por parte de sd games otro juego de inicia una reimpresión del juego high society es un juego de subastas familiar de 3 a 5 jugadores 15-30 minutos y como digo lo trae sd games claim yellow bueno expansión para el juego claim lo trae sd game y es de skull and meth vale como sigue siendo sus su habitual expansiones que se llaman refuerzos hielo bueno traes animales tipo hielo pues supongo tendrá jetty cosas por el estilo vale ahora nos vamos ya al listado de juegos que para mí sí son juegos deseados y compras seguras entre ellos el juego orchard un solitario de nueve cartas que saca melmac game vale un juego de martur un solitario como digo por un solo jugador uno de los cien de entre 5 y 10 minutos vale el juego ocha también tenemos el bizcondes del reino del oeste juego que sigue bueno pues la trilogía de juegos del reino del oeste que cierra la trilogía y que además como hemos dicho por ahí también llega con una expansión que vale para los tres juegos a la vez vale que no recuerdo el nombre pero una expansión que vale para los tres juegos a la vez este juego lo saca ediciones primigenio un juego de chen philly junto con sj mcdonald de 1 a 4 jugadores y que tiene una duración de unos 60 a 90 minutos mariposas el nuevo juego de elisabeth hargrave la autora del juego wispam que lo saca de bir 35 con 96 euros sale a la venta el 4 de diciembre de dos a cinco jugadores 45 75 minutos estamos ante un euro game con movimiento y colección de sets vale bueno yo creo que lo que tenemos que coleccionar son mariposas supongo y las mariposas se van y moviendo conforme por los cambios de estaciones y demás también tenemos la expansión para el juego is a wonderful world auge y corrupción vale bueno el juego que nos permite jugar creo que a más jugadores creo que nos permitía jugar hasta siete personas exacto y bueno un juego de freddy gerard que saca tranjis games vale un juego de draft y esto bueno pues viene a expandir un poquito ese juego y que se puede juntar con la expansión anterior de guerra y paz paleo juego de debil hemos hablado hoy con xavi carriga de este juego que dice que es va a ser un juego que va a llamar mucho la atención vale juego de peter rusten meyer entre 60 y 90 minutos de 2 a 4 jugadores estamos ante un juego familiar cooperativo de gestión de recursos y que ya tren ya trae el nuevo logo de debil que se ha estrenado hoy maldito game también nos trae el juego lisboa de vital la cerda así ya preparados para el precio en 130 euros bueno el juego lisboa o un euro game duro vale de colección de trabajadores de mayorías bueno que bueno representa un poquito la historia de lisboa el juego si no recuerdo mal creo que trae un manual para cada jugador una especie de librito para tener clara las cosas del juego los elementos del juego porque son muchos también tenemos el juego pócimas y brebajes que ya nos decía también hoy en la entrevista a xavi carriga que llega la reimpresión del juego más la expansión de las brujas vale de 2 a 5 jugadores 45 minutitos de wolf and wars vale y que bueno es un juego de un post de un lag de forzar la suerte de construcción de la bolsa para tener los elementos y demás y llega la segunda semana de diciembre race for the galaxy el vuelve el juego que ya en su día se publicó en españa como galaxia la conquista y ahora llega como en la edición internacional llamándose race for the galaxy y manteniendo el diseño internacional no el rediseño que se hizo aquí en españa o dos a cuatro jugadores 30 a 60 minutos creado por thomas lehman y que bueno es un juego de gestión de mano colección de sets bastante interesante y con selección de roles también es la mecánica principal que copia un poco del del puerto rico vale y que luego san juan también usa pidiéndole permiso también instructor bueno ahí hay negociación entre los dos autores tomas lehman y andrea seifa llega el 15 de diciembre golpe de fe otro de los juegos de maldito games estos juegos raros de los creo que de los polacos paul stoviecki joan truchanosky y lukas woldes wold lordacic toma y va juego de dos a cuatro jugadores 15 40 minutos es un juego familiar de habilidad y con algo de flicking flipas vale un juego de control diario y habilidad con unas reglas fáciles de aprender nos dice migi vale y tiene algo de flicking es bastante llamativo también nos llega el war chest o war chest más la expansión llega todo junto también típico de maldito game lo saca todo junto dos a cuatro jugadores 30 minutos vale este juego es el juego que utiliza las mismas mecánicas y son los mismos autores que el undaute normandy vale pero aquí este es más abstracto y los poderes también son variables juego muy muy recomendable llega el 17 de diciembre sky tear sky tear juego de tgc factory juego de jacomo neri riccardo neri riccardo perma jenny o de dos a cuatro jugadores 45 minutos estamos ante un juego temático competitivo que intenta emular los videojuegos tipo moba vale con esos distintos héroes con distintos ayudantes y con cartas para hacer distintos tipos de ataques nos llega una nueva edición de los juegos tipos que rub un blog en este caso star wars un blog nos atrae asmo de juego de cyril de maiz y jason little unos seis jugadores 60 90 minutos es un escape room o escape room vale vienen tres aventuras y tiene un precio de 35 euros llegará el 18 de diciembre aquí también le llega un juego bastante chulo un juego económico bastante chulo que es el stockpile con la edición épica un juego de 2 a 5 jugadores 45 minutos creado por bret sobol y set van orden juego que va a sacar a rockis game en español con esta edición épica creo que todo otro de todas las extensiones viene un poquito con todo es una caja grande con todos los del juego y estamos ante un juego económico con algo de drast y subasta también nos llega el juego kanban otro juego de evitar la cerda que nos trae maldito vainis también por 130 euritos valeros que european colocación de trabajadores de gestión de mano vale gestionar una empresa es una nueva edición del kanban que ya también anteriormente de saca malito vainita esta es como una edición un poquito más de luz vale es la edición kanban e v no recuerdo era electric no sé qué no recuerdo bien el el nombre final que tenía vale vehículos eléctricos vamos eso es electric vehicles vehículos eléctricos bueno pues eso vamos a gestionar una fábrica de vehículos en este caso vehículos eléctricos otro juego que también llega por maldito games es el juego rococo con su edición de lujo 110 euros juegos de matías crema stefan malz y louis malz neuro game de la gestión de dados pero bien fantástico que además en la caja esta edición de lujo viene ya implementada lo que es la expansión que es como merecía la pena jugar el juego con la expansión para caput regni bueno este juego creo que ya se ha agotado en distribución vale así que si lo veis entienda pillarlo porque además uno de los juegos que más llama la atención este año un juego de vladimir suki que publica rakis game de 1 a 4 jugadores 30 a 120 minutos estamos ante un euro game con un sistema de elección de acciones tipo rondel y bueno y una y un diseño gráfico bastante chulo con elementos en 3d y yo creo que ya está que estos son todas las novedades del mes de diciembre y a lo tonto a lo tonto teniendo pocas noticias 22 minutos de época bueno como ya sabéis mañana más noticias si te gusta el formato comparte el podcast y si quieres comentarnos algo puedes hacerlo en ivox o a través de twitter a arroba cubo magazine o arroba mimenda y recuerda si quieres más información y noticias visita nuestra web www.cubomagazine.com